Música Música Tengo una linda morena que tiene un ritmo a andar Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar Tengo una linda morena que tiene un ritmo a andar Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar Música Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Música Porque tu siempre me estas brindando Un solo corazón 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 Música 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 Tengo una linda morena que tiene un ritmo a andar Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar Tengo una linda morena que tiene un ritmo a andar Tengo una linda morena que tiene un ritmo a andar Que ella mueve la cintura siempre que la veo pasar Música Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Ella sabe que yo si la estoy queriendo Y a su lado estoy formando un solo corazón Música Música Un solo corazón Música Un solo corazón Y con tu caricia me estas brindando Un solo corazón Por eso solo estamos formando Por eso solo estamos formando Un solo corazón Música Un solo corazón Un solo corazón Un solo corazón Un solo corazón